Estamos de vuelta, tenemos más entrevistas. Luis Coral nos acompaña esta mañana. Él es parte de la coordinadora de docentes jubilados, que desde hace algún tiempo está trabajando en pos de que se cumplan con los derechos de los maestros jubilados. Gracias por acompañarnos y bienvenido. La pregunta es, ¿cuántas coordinadoras de maestros jubilados existen en la provincia de Imbaura y cuáles son las características de su coordinadora, la cual usted pertenece? Gracias por la invitación. Muy amable, permítame que primero agradezca a su canal y también la satisfacción que tenemos de que por fin se haya anunciado de que van a pagar a los compañeros ese incentivo jubilar. Toda vez que eso se ha estado esperando por muchísimos años. Se ha ido dilatando porque no ha habido la voluntad política de pagar a los maestros. Ha habido maestros que han fallecido sin cobrar ese incentivo. Ha habido maestros que necesitan de ese dinero, no para divertirse, no para descansar, sino para financiar sus enfermedades, sus tratamientos. Frente a su pregunta, debo manifestarle de que este gobierno lo que ha hecho siempre es dividir para gobernar. Y todos tienen derecho, mis compañeros maestros jubilados, para poder crear las diferentes asociaciones, coordinadoras, corporaciones, federaciones. Lo que sí nosotros nos identifica es que nosotros ya tenemos personería jurídica. Desde el 22 de agosto de este año la tenemos. Nosotros nos identificamos en que nosotros somos pluralistas y tampoco tenemos, también no estamos afines a ninguna religión. Y nosotros unimos, no excluimos. Y entre esas bases importantes es defender los derechos adquiridos de los maestros jubilados. Tomando muy en cuenta que los maestros jubilados y los jubilados y pensionistas también vamos caminos a formar ese gran grupo de personas, de ciudadanos ecuatorianos, de adultos mayores. De lo cual nos encontramos desprotegidos. No hay una ley. Últimamente tengo la información de que existe, reposa en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de adultos mayores que ojalá alguien la recoja. Una reforma, una reforma a esa situación. Esperemos que la acojan. Porque hoy en tiempo de campaña todos nos ofrecen, todo es bueno. Esperamos aprovechando de esta oportunidad para que algún asambleísta de los electos posiblemente tome cartas en el asunto. El tema de que ya les vayan a cancelar, ¿cómo le han tomado ustedes? ¿Y cuáles son, sin embargo, las condiciones y las situaciones particulares de los miembros de su coordinadora? Nosotros lo tomamos con el derecho a la duda. Toda vez que manifestamos que dicen van a pagar. ¿Pero a quiénes? Porque se supone que están recogiendo las carpetas para regresar a los pagos. Se supone que están recogiendo las carpetas, pero no han socializado. La accional del Ministerio de Educación no ha socializado justamente eso. Están allí entre gallos y medianoches recogiendo las carpetas, con un sinnúmero de requisitos. Y nadie sabemos. Ustedes no cumplen todavía con esa entrega. Nosotros no conocemos oficialmente, porque es importante que la coordinadora zonal asuma una responsabilidad. Y lo que es más, publique en los medios de comunicación quiénes son los beneficiados. Porque es importante, no son muchos, según el dato de prensa de la coordinadora. ¿Por qué no los puede publicar? ¿Y por qué el derecho a la duda, licenciado? Por una sola razón. Nosotros tenemos un documento que se les ha filtrado y se les fue a la red de maestros que están afines al gobierno. En su parte pertinente que el director, el presidente de la red, les dice a sus compañeros socios. Suspendimos las jubilaciones de los docentes, pero sí hemos podido ayudar a familiares y amigos de muchos miembros de la red. Aunque muchos de ellos no son de 70 años y tampoco con enfermedades catastróficas. Pero como nosotros tenemos compañeros en esos comités, sí pudimos hacer que ayudes a las familias y amigos de quienes sí recibieron. Ese es el derecho a la duda. Nosotros quisiéramos de que se publique para ver si todos los que están allí en esa lista en realidad son los beneficiados. ¿Y los trámites que ustedes realizan, ante qué institución la están haciendo? Nosotros, en vista de que no hay nada oficial, ¿cómo podemos ir a entregar las carpetas? Usted me preguntaba un sinnúmero de asociaciones o de coordinadoras. Hay una coordinadora que la está dirigiendo un respetable maestro de la provincia. Fue exgobernador de la provincia. Está cumpliendo afines a los adeptos al gobierno. Bueno, pues, nosotros estamos marginados. ¿Cuántos miembros son parte de su coordinadora propia? Nosotros, fundadores, somos 78. Y adeptos, ¿no? En ese sentido, pasamos de los 300, documentadamente. El número no significa mucho, licenciado. Lo que significa es qué vamos a hacer nosotros las acciones. Estamos puntualizando de que se debe manifestar y hacer público de transparencia, de que ese listado esté. Porque nosotros queremos saber si están todos los que deben estar de 70 y catastróficos. Posiblemente exista que no van a estar ahí beneficiados todavía maestros que son de las jubilaciones voluntarias. Que de esa, ¿qué han cometido mis compañeros maestros jubilados que se han jubilado? No han cometido ningún delito. Pero se les pide documentos, documentos de acción judicial, que no deberán al Ministerio de Educación, documentos del Ministerio de Trabajo. Pero cuando nosotros los jubilamos, tres documentos. Copia de la cédula, el mecanizado del IES, cumpliendo los requisitos de las 360 imposiciones. Y la aceptación de la renuncia. Aquí hay una tramitología que nos dice también... Es una jubilación voluntaria. Para la jubilación voluntaria y de las otras, de todo. Sino que ahora aquí nos clasifican y nos agrupan hasta con por colores. Hasta por colores, licenciado. Aquí está el documento que manda el funcionario del Ministerio de Educación, Freddy Patricio Favara Armendariz. Miren ustedes, carpeta B, carpeta color amarillo para los ex-docentes, ex-docentes activos. Ahora, entonces, con la sola forma de dilatar el pago. Porque cuando tuvieron la oportunidad de pagar, cuando este gobierno tuvo el dinero suficiente, no lo hicieron. Se suspendió en el 2014 para que tenga una conferencia. Se suspendió en todo sentido porque no hay plata, que no hay plata. Claro, aquí una autoridad provincial actual nos dijo una verdad, seguramente. Nos dijo, esto parece como la deuda externa, impagable. No puede ser. ¿Qué hemos cometido los maestros del país y de la provincia? El hecho de retirarnos después de 30, 35, 40 años. No hemos cometido nada, licenciado. Puntualizamos. Exigimos que la coordinadora provincial de Ibagura indique quiénes son los beneficiados de esto. Si los tiene. Porque mire usted, licenciado. Tenemos un documento del Ministerio de Trabajo dirigido a José Antonio Sánchez, Coordinador General de Planificación del Ministerio. El Ministerio del Trabajo le dice que tiene informe favorable para el pago de la compensación del retiro de jubilados obligatorios. Nada más se va a pagar. De 1.054 servidores por el monto de 46 millones. Nada más. Y se está haciendo tanta bulla, tanta cosa, ¿para qué? Si esto es una cosa, es un derecho adquirido en la Constitución del 2008, en la disposición transitaria XXI, un derecho de la lucha de los maestros. Temas importantes, que ojalá se sigan generando en beneficio al derecho que, como lo ha manifestado nuestro invitado esta mañana, lo tienen. Agradecemos al señor Luis Conojo. Buenas noches, gracias. Finalizamos el espacio de entrevistas de esta mañana. Nos vamos a una breve pausa. Seguimos con más de aquí en Café Noticias. Gracias.